En el otro chip que traen, que es el de teléfono, ¿ahí no se puede guardar nada así? No, no es para los números. Porque el chip trae para fotos y todo eso también, aparte. No, los chips son para tener unas 250 megabytes. Un cuarto de una giga, no les puedes meter tantas cosas porque no podrías agarrar ni un puto perro número de teléfono.